Al ritmo de la música estos pequeños se mueven e imaginan historias, tienen más espacio, está calefaccionado, muy cerca tienen baños exclusivos para su nivel y hasta una sala de expansión para quienes desean realizar actividades más pausadas. Es el segundo día de clases para los 144 menores que asisten al nuevo y moderno jardín infantil y sala cuna que Junji habilitó en el sector de Valle Volcanes y que este martes fue inaugurado en Puerto Montt. El hecho de que sea un jardín nuevo, veo que es un poco más moderno, tiene calefacción central, por ejemplo, eso para uno como mamá te da mayor seguridad que los niños no van a pasar frío, que ellos van a estar bien, las salas que tienen, el material didáctico, o sea me parece súper, genial. Estamos aquí muy contentas, entusiasmadas con este nuevo desafío, en un jardín que realmente es un orgullo para la institución, uno de los mejores jardines, a nivel nacional, digamos, muy bien diseñado, bien pensado, con arte de seguridad para los niños, los suelos, por ejemplo, que a la edad, por ejemplo, del nivel que tenemos acá, es muy común que ellos se caigan. Este suelo es especial para ellos, engomado, entonces para evitar daño. A partir del programa Meta Presidencial, la institución levantó un proyecto arquitectónico que responde a nuevos y exigentes estándares de calidad en infraestructura, y con ello aportará la calidad educativa desde los espacios. Así, este recinto se caracteriza por tener aulas con más superficie por niño, para juegos motrices, yoga y baile, mejores adaptaciones para niños con necesidades educativas especiales. Y el compromiso que tenemos como institución hoy día es el trabajo pedagógico y educativo que se desarrolle dentro de las aulas, y en eso, por supuesto, que convocamos a la comunidad, a las familias, que son parte también de este proceso. Cada región tiene sus sellos constructivos, y este, por supuesto, que es muy emblemático en la región de Los Lagos y específicamente en esta provincia. El plantel es administrado por la Jmungi, y su puesta en marcha permitió no solo aumentar cobertura, sino también generar nuevos empleos. Aquí se generan 28 nuevos cupos laborales, sumando profesionales, administrativos, asistentes de la educación, auxiliares, en un sector que encierra, obviamente, un gran potencial. Este jardín, en resumen, es una apuesta exitosa de cómo aplicar cobertura con calidad, con pertinencia cultural y equidad territorial. Los niños que hoy pueden aprender jugando provienen de La Vara, La Paloma, Antúe y Valle Volcanes.